Los avances del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación fueron el tema central de la audiencia pública que se realizó este jueves en el Congreso de la República. Mediante una audiencia pública se abrió el espacio de participación ciudadana en el que distintos actores expresaron sus posiciones frente a la creación del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que cobró vida con la Ley 1951 de 2019. El senador Iván Agudelo, del Partido Liberal y líder del proyecto, resaltó la importancia de la creación de este ministerio. Este ministerio en el mundo se denomina el Ministerio de la Riqueza. Los países no hacen ciencia porque sean ricos, sino que son ricos porque hacen ciencia. Nos halaga mucho el hecho que hoy tantas personas están entendiendo la importancia de que en Colombia tenemos que empezar a transferirle conocimiento a nuestros recursos naturales, transformar nuestros recursos naturales. Vemos como en un estudio de hace unas semanas de la revista Dinero nos muestra como las 10 empresas más grandes de Colombia son la mayoría extractivistas y una sola de servicios, pero si lo comparamos con las empresas más grandes del mundo son de ciencia, tecnología e innovación y todo el tema del desarrollo de internet aplicado en todos los territorios de sus países. Por eso en la sociedad, en la economía, en la era del conocimiento, en un mundo eminentemente competitivo, hoy Colombia se la está jugando. A través de esta audiencia, representantes de la academia, comunidad científica, sociedad civil y empresas tuvieron la oportunidad de intervenir y participar. Hemos tenido la oportunidad de participar y apoyar a Colciencias en varios diálogos, un poquito para orientar el ecosistema con Ruta N y los principales actores, para que tengamos una misma visión de indicadores hacia la competitividad y la productividad del país. La iniciativa del Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo provee a Colciencias de instrumentos normativos para la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, estableciendo el mes de enero próximo como el momento de inicio de sus actividades.